Tadeo Jones 2 Suelo participar en todos los sorteos de Yelmo Cines y la verdad que en este participé con especial ilusión porque David Bisbal es una gran estrella. ¿A quién vamos a conocer? ¡A Bisbal! Las aventuras de Tadeo Jones, la primera parte me encantó. Me pareció una película muy original y creo que Tadeo Jones 2 va a ser mucho mejor todavía. Espero que sea una experiencia muy emocionante. ¡Gracias!